muy buenas camperuzos bueno por fin se ha descubierto un nuevo easter egg en battlefield 2042 como siempre la comunidad de battlefield easter egg los ha descubierto y bueno es un easter egg bastante interesante porque cuando coges esos peluches bueno consigues una tarjeta de jugador y luego consigues cuatro amuletos cuatro peluches que tienes que encontrar en el mapa cuatro peluches que van a ser esos amuletos que vas a poder ponerte en tu arma y esa tarjeta de jugador que se llama buena compañía algún desarrollador ya había puesto alguna imagen acerca de estos peluches y nos daba que pensar que posiblemente o un easter egg o algo diferente podía llegar a battlefield 2042 luego la imagen de nicholas astrad pues ya dio a pensar que había un nuevo easter egg activo al igual que esas felicitaciones navideñas desde la cuenta oficial de battlefield que nos daban también que pensar que ese easter egg estaba ya activo en battlefield 2042 bueno y qué hay que hacer para conseguir esas recompensas simplemente tienes que encontrar cuatro peluches que están distribuidos y escondidos en el mapa de censurado y bueno interactuar con ellos cogerlos y así ya tienes esos cuatro amuletos y esa tarjeta de jugador aviso navegantes va a ser un easter egg que vas a tener que invertir tiempo solamente puede coger en un servidor una persona el peluche solamente vas a poder coger un peluche por servidor así que cada vez se va a tener que reiniciar el server y ojo porque el peluche no sale siempre en la misma ubicación así que ya os digo que vas a tener que reiniciar bastantes veces el server para por fin conseguir las recompensas y ahora como es lógico queréis las ubicaciones para encontrar esos peluches ahora os voy a hacer un recorrido por el mapa para que no tengáis ningún problema os dejo en el link de la descripción de este vídeo un código de experiencia de un servidor para que podáis crear un mapa en censurado solos poned contraseña y así no os molestará a nadie porque recordad que vais a tener que reiniciarlo bastantes veces y solamente vais a poder coger un peluche en cada uno de los servidores y no siempre va a salir peluche eso también os aviso por eso os digo que es un easter egg que vais a tener que dedicarle tiempo volvemos ya con las ubicaciones empezamos con el pingüino la primera ubicación está aquí saliendo de alfa a la derecha antes de coger el túnel y aquí encontraremos el primer pingüino la segunda ubicación está saliendo hacia bravo aquí es donde yo la encontré y aquí tenéis el pingüino que se ve perfectamente y la tercera ubicación aquí en camillas como veis podéis coger el pingüino también aquí también os dejo en el link de la descripción esta imagen con todas las ubicaciones para que lo podáis encontrar sin ningún problema pues ahora es el turno del dinosaurio y entre bravo y alfa aquí estaría la ubicación aquí lo encontraréis y aquí es donde se ha espoteado el dinosaurio luego en la salida hacia charly vamos a encontrar bueno un poco más hacia bravo aquí en esta zona en este rinconcito encontraremos otro dinosaurio se puede encontrar es otra de las ubicaciones y luego en el mismo charly aquí donde se ponen bastante los camperos aquí arriba en este árbol vais a poder encontrar también otro dinosaurio que también se ha espoteado y luego en delta en la parte de arriba tenemos este dinosaurio que aquí es donde lo encontré yo pero vamos a ver dónde se ha espoteado también el tiburón aquí arriba de estos contenedores vais a poder encontrar la primera ubicación bien la segunda está aquí cerca de camillas y la vais a encontrar fácilmente aquí en este rinconcito puede haber otro tiburón y muy cerca de aquí la verdad es que lo tenéis prácticamente al lado aquí fijaros también en este rinconcito puede haber otra ubicación posible donde se ha espoteado otro tiburón y aquí en camillas debajo de las mesas pues la comunidad también ha espoteado otro tiburón aquí lo tenéis y finalmente en esta bajada que creo que conocemos todos bajando de charly aquí a la izquierda hay un rinconcito donde hay otra posible ubicación donde se ha espoteado otro tiburón bueno vamos con las ubicaciones del cangrejo aquí en esta estantería para eso tenemos tendremos que subir a estas cajas bueno que estamos ahí entre bravo y alfa y aquí al lado de estas cajas vemos la primera ubicación del cangrejo la segunda está que en ventiladores en este rinconcito vais a poder encontrar la segunda ubicación del cangrejo espoteado por supuesto aquí tengo bastantes dudas esta porque es que realmente la foto de lo que es el discord de los easteres no queda bastante claro estamos a la altura de bravo en los túneles y esta es la foto vale así que va a ser uno de estos pilares posiblemente sea el central pero la verdad es que yo de vosotros registraría son tres o cuatro pilares así que no creo que os cueste mucho y creo que vale la pena porque podéis encontrar ahí la recompensa aquí tenéis otra ubicación posible bajando de lo que es bravo en esta zona creo que la conocemos todos y aquí en estas tuberías también se ha espoteado un cangrejo y luego nos tenemos que ir aquí en esta salida de charly aquí al lado de las maderas también se ha espoteado otro cangrejo aquí tenéis la ubicación luego nos tenemos que venir a lo que es bandera de charly dentro de charly la verdad es que es curioso porque normalmente no ponen los easter eggs aquí y aquí tenéis un cangrejo que se ha espoteado y luego aquí en delta a la salida de delta pues aquí tenéis el cangrejo perfectamente espoteado y por último y ya la última ubicación que de momento se ha encontrado para esto tenéis que coger a mckay aquí arriba aquí en las turbinas aquí espoteado otro cangrejo nos recuerdo que os pongo dos cosas en la descripción del vídeo primero os pongo un servidor para que podáis crear una experiencia recordad poner una contraseña si nos molesta a nadie y luego os pongo un link donde vais a encontrar las ubicaciones de todos estos peluches bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo mucha suerte con esa búsqueda tener paciencia porque hay que resetear muchas veces el servidor así que darle caña a los easter eggs feliz navidad chicos espero que os haya gustado el vídeo agradecer enormemente a cada uno de vosotros que me seguís todos los días y sobre todo a toda esa gente que me apoya increíblemente en youtube siendo miembros premium y miembros premium top y toda esa gente en twitch que me da su suscripción sois la caña de picaña espero que os haya gustado el vídeo dale al like si os ha gustado a la campanita para que os avise del contenido que poniendo y suscribiros al canal es tu humilde canal que vosotros lo hacéis muy grande de acá en peluzos nos vemos entre muy poco mucho battlefield mucho competitivo